Iniciamos grabación Y reanudar briefing Reanudar briefing ¡Hala! ¡Hecho! Ya está sincronizado el audio Muy buena, me voy a enfocar a mi Porque si no esta cámara no enfoca una mierda Ehm... Bueno, estamos aquí En un... MIG Que no me acuerdo cual modelo exactamente es Bueno, es el DCS Así que... Uno de los tres que hay Ehm... Bueno, pues estamos aquí para hacer la prueba del Facetrack Noir O Facetrack Noir O como lo quieran llamar Ehm... Que aquí va bastante Mejor que en el arma, la verdad De antes me parecía extraño pero había que Modificar una cosa ahí para que funcionara bien Ehm... Que ya está hecho Y ahora he hecho un par de vuelos así Chachis con el F-15 y un par más Para probarlo y tal Y... Va bastante bien Va bastante bien Ehm... Empezamos con que... Tenemos la zona muerta Mejor que antes Como puedes ver Si yo me quedo aquí Se queda absolutamente quieto Hasta que yo hago... Aaaa... Aquí... Que entonces ya se mueve Ehm... Pueden ver que puedo hacer el giro completo Lo mismo hacia arriba Puedo hacer el giro completo Lo que pasa es que no voy a ponerme con la cara aquí Sino lo máximo que levantaré es como hasta aquí Lo levantaré hasta aquí y diría... Pues ya está Se acabó Porque puedo ver la cabina y digo... Mira, ahí está la cabina Pues perfecto Ehm... Bueno... Vamos a empezar con las cosas Con las cosas que tengo que hacer Que lo primero es conectar las baterías Baterías conectadas Cierro la cabina Eh... No sé por qué está en cámara lenta ahora mismo Pero bueno... Vamos a mirar alguna cosa Creo que se le da una vez Vale, ya está Ya está... Ya está en cámara normal Eh... Vale... Ya está encendido la batería Ya está la cabina cerrada Ahora empezamos encendiendo los motores Motor izquierdo encendido Motor derecho encendido Son esas lucecitas de ahí abajo Las rojas Eh... No sé por qué señalo Si no lo pueden ver Eh... Cuando se va la cámara Lo mejor que puedes hacer A lo mejor es pasar así La mano por delante Para que vuelva a centrarse Y vuelva a enfocar En donde tienes la cara Eh... Bueno... Eh... Hace bastante ruidito Porque estaba preparando los motores Eh... Los motores... Mmm... Como pueden ver por ejemplo Me puedo girar Y puedo ver por ejemplo Si los flaps están puestos Y si no están puestos Pues los pongo O los quito Eh... Puedo levantarme Hacia arriba Puedo bajar Hacia abajo Puedo mirar Los indicadores Puedo mirar Por ejemplo Si un motor está encendido O no Ahí está el primero preparado Y el segundo preparado Nos movemos Vamos a iniciar un despegue Miramos hacia los dos lados De la pista Por si acaso Eh... Siempre puede haber alguno Despabilado Moviéndose Eh... Eh... Me estoy saliendo de pista Porque lo quiero hacer rápido Tampoco se crean Que yo soy un profesional De esto El DC se juega dos días Eh... Pero bueno Lo suficiente Como para despegar un avión Que ya es bastante Y más uno Completamente mecánico Como es este Eh... Prácticamente todos los sistemas Aparte de un par Son mecánicos Entonces pues Eh... Tienen sus cosillas Eh... Podría girar aquí Pero no Prefiero girar al final de pista Y ya despego del final de pista Relajado Eh... Ahí podemos ver como hay aviones Tanto aliados como enemigos Ahí Está La terminal Eh... Estoy yendo muy rápido Vamos a frenar Colgo doble de freno De ruedas Control W Frena izquierda Creo que es Y... El otro freno derecho Eh... Luego tengo los distintos modos de vuelo De momento voy a dejar el de vuelo normal Eh... Voy a mandar ya el freno Porque si no me voy a pasar Lo tengo más claro que el agua Eh... Hostia El problema es ese Que por ejemplo Si, si, si Si te estás Si te tienes que poner unos cascos Como yo De estos de mierda Con los que no se oye nada Absolutamente Eh... Y se te suelen caer Pues a lo mejor Cuando te giras así la cabeza Se te gira la cabeza Y ya no ves lo que estás en el juego Sino te tiene que volver a detectar la cara Y se te ha perdido toda la cámara Durante unos segundos Y es una putada muy grande Eh... Créanme que es una putada Muy grande Eh... No sé a donde estoy yendo Eh... Me pasé creo Si, me estoy yendo en cara Eso es normal Bueno, ahora volvemos para atrás Bueno, pero a ver Para mostrar lo que viene siendo Lo que viene siendo Lo que viene siendo El Face Tracker Es lo mismo en el aire Que aquí Lo que me mola mucho del DSS Es que puedes tocar todos los controles Tío con la mano Increíble Eh... Me meto por aquí Eh... no Esto es a los hangares Eh... Vamos a irnos para atrás anda No te voy un poquito de caña Venga tío, deja de pitar ya Joder Ah... Gracias Me hizo caso tío No toqué nada te lo prometo Estaba tocando el freno de ruedas No sé por qué cojones pita Dejo de pitar Ahí está otra vez Eh... No sé por qué pita de verdad eh Eh... Tengo que mirarme los manuales Tengo... Los manuales por ejemplo para el F15 Creo que son... 159 páginas Creo que me pareció ver Eh... Ya me pasé de pista Me cago en la puta Eh... Si son 159 páginas Solo para poder llevar uno Y eso es solo leérselo Luego tienes que ponerlo en práctica Que yo creo que es todavía Un poquito más difícil Tengo unos flaps puestos No... ¿Ves? Estas cosas son útiles Me pongo los flaps Porque es que no me acuerdo cuál es el controlador O sea el... El... Eh... No sé el nombre ahora El medidor para lo de los flaps Entonces pues... Pues prefiero... Mirarlo a mano Quitamos flaps Quitamos tren de aterrizaje Que sí sé que es ese de ahí Ese sí sé que es el tren de aterrizaje Bueno A ver si deja de pitar ya Eh... Te lo juro Es que desconecto... Desconecto la luz Y a tomar por culo eh Ojalá Te lo juro Vale Ya dejo de pitar Hay que tocar los huevos Bueno Ahora podemos tener un vuelo placentero Mirando para abajo Mirando para arriba Sabiendo... Haciendo esas cosillas que hace uno Eh... Por ejemplo Nos podemos meter en una nube Pero... Mirchelme no es un poco tonto ¿no? No sé a ver... Bueno... Vamos a meternos por la risa Ahora de repente voy a ver Como se me acerca un misilaco Y me revienta el culo Que pesadas las alarmas eh Me cago en la puta No puedo hacer... No puedo hacer el puto... El puto video tranquila de verdad eh No tengo los flaps puestos ¿verdad? No... No los tengo los hostios tío ¿Y por qué está pitando ahora? De verdad... Me toca poner los ojos manuales Porque si no no se puede volar tranquilo Eh... Vamos a... Vamos a meternos en zona A pesar de que me ponga la mano en la boca Me detecta... Peor... Pero me detecta... Es curioso Ehm... Entramos en... En la nube Ya no vemos una mierda Esos ojos es chachi Podemos oír al piloto como está haciendo Porque le estamos metiendo presión al avión Podemos poner, por ejemplo El modo de ametralladora Y... A disparar como un loco Ehm... Vale Ehm... Bueno Pues eso que tenemos un vuelo Más o menos normal ¿sabes? Que no... Es bastante más cómodo Por ejemplo Si yo estoy girando así ahí Y me puedo quedar mirando así ahí todo el rato Y decir Bueno Pues ya estoy girando para allá Pueblo que va pasando Bajo el morro Porque no se porque lo estaba levantando Ehm... Y ala Ahí viene la vida Vamos a hacer un vuelo raso Por ejemplo Para... Para que se vea Por ejemplo Las casas Desde aquí arriba A ver Huelo raso Relativo ¿sabes? Porque yo a este avión Controla el controlo bastante poco Es un avión muy bonito Desde mi punto de vista Y bastante útil Porque no es un A10 Que es todo un puto sistema electrónico Que la polla ¿Ves? Por ejemplo Vamos a mirar las casas ahí Nos acercamos Y llegamos a las casitas Nos alejamos Nos alejamos Y volvemos a poder pilotar Un giro brusco Y metemos las casas otra vez ¿Vale? 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 No hay ninguna alerta Tío Ya no hay ninguna alerta Bueno Esa me la merecía Para ser subnormal Esa me la merecía Para ser subnormal Bueno Vamos a terminar el vuelo con Con una alerta Por... Por... Por ir demasiado abajo Y vamos a hacer La... La... La cobra de Pukachev A ver que tal sale Fatal Seguro Lo malo... Lo malo del DFS Por ejemplo Es... Esto Que... Cuando estás por fuera Eh... Él solito Eh... Baja los DFS ¿Qué cojones? Ah vale, vale, vale Eso es el... Hacer así Hacer la cobra Chup Lo que pasa es que le metí demasiada potencia Hala Cobra de Pukachev Mal hecha Pero cobra de Pukachev Vamos a hacer así A ver Ya para perder toda la estabilidad Ostia Me viene un enemigo tío Pues nada Eh... Ahora que acabamos de perder la... Viene un enemigo O a lo mejor me cargue yo solo la ala Por subnormal Y así se ve desde dentro Cuando Takan de derribar Eh... Vamos a hacer extracción Y ala Pues eso Que eso es lo que se ve cuando está... En el aire Según Takan de tirar Oh mierda Aunque creo que según el... No... No recuerdo que he tratado Jesús Acaba de ir de la cabeza No te pueden disparar Si estás en un paraca... Cayendo... Y eres piloto Porque no tienes armas básicamente Estamos a 6.300 pies de altura Creo que no vamos a llegar hasta mañana Así que... Mejor nos despedimos Adiós